Este 19 de noviembre al evento de parejas que se llevará a cabo en la localidad de Pradero. Donde ustedes determinarán si mejorar su matrimonio o lo que tengan que hacer para que puedan vivir mejor su matrimonio. Además vamos a tener antojitos en la mañana, el desayuno ligero y compartir con las demás parejas sus puntos de vista antes de iniciar el evento. El Departamento de la Sociedad Jemení los invita. ¡Paz a vosotros!